Me echo dos huevos fritos esta mañana, me los voy a comer de una sentada No sé si queda pan, lo voy a ver, solo queda chapata, me voy a joder Déjame que moje con pan de chapato, ese que no moja, aunque apriete contra el plato Aquí no hay quien moje, la yema del huevo, por dentro no hay miga Este pan me lo anda hueco, déjame que moje Pa' mojar, pa' mojar prefiero pan de la gasolinera, te lo dan calentito pero luego es una mierda Aunque ya prefiero mojar con pan de baguete, no me de chapata, mírala al recete Déjame que moje, déjame que moje ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, mira! ¡Ya está! ¡Bueno!